La recompensaría. Desayuno donde me apetece. No soy yo la que está de más. Hola. ¿Qué voy a tomar? Una leche manchada y una tostada. ¿Y tú, Genoveva? Yo tomaré un cacao y una tostada. Pero la tostada de pan de molde. Sin mantequilla y le quitas los bordes. La mantequilla me la pones aparte, por favor, y la hermela de la frosella. Ay, y que no se te quemiga de vuelo. Vale. Seguida, ¿eh? ¿Nunca has aportado a los camareros que te tutean? Esto no era. Ella puede hacerlo. Le te he dicho que no es mi nueva, ni lo será nunca. Y no me provoques. Es solo una camarera. Y tiene que tratarme con tu piel. ¿Quién nos iba a decir que nuestro Gonzalo iba a acabar con una chacha? Pobre Genoveva. Te compadre. Pero es que tú no me has oído. Además sé exactamente lo que tengo que hacer. Permíteme que lo dute. ¿Y sigues teniendo la botique? ¿Sí? ¿Por qué lo preguntas? Ah, no, por nada. No quiero ni saber lo que estás pensando. ¿Dónde vas a tener que hacerme el favor? Muy bien, bolita, muy bien. Ay, pero ya no me apetece la tostada. ¿Puedes cantármela por un pasán? No, 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 claro que no. ¿Y con la mantequilla aparte también la mermelada de grosella? Del baricoque. Ah, del baricoque. Vale, en un momento. Gracias. Como me gusta disfrutar de los pequeños triunfos antes de la victoria final. ¿Un descansito? ¿Qué va? Estoy haciendo el pedido para la casmijería. Si me paso, repongo fuerzas. Muy bien. ¿Me puedo tomar un café contigo? Claro, entiendete. Oye, Alberto. Muy bien. ¿Tú no estabas buscando piso? Sí, de hecho algo he mirado, pero con mi sueldo no me da para lo que me gusta. Y lo que puedo pagar no me gusta. Que no es fácil. No, no lo es. Claro, es que con el tema de la crisis todos pensábamos que los precios iban a bajar. Sí, quizá en la venta un poco. En alquileres están por las nubes. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Supongo que seguir buscando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene tanta gracia? ¿Y si te digo que he encontrado el piso perfecto para ti? Me gusta. ¿En serio? ¿Has encontrado algo para mí? Pero no sé dónde está la broma. Mira. Tiene dos habitaciones. Dos baños. Es céntrico y además mira qué luminoso. Ya, pero es que es muy caro. Yo te agradezco mucho el esfuerzo de haberlo buscado, pero se va de presupuesto. Pues está muy bien. Sí, 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 que lo está. Está muy bien, está genial. Pero no lo puedo pagar. Además no necesito dos habitaciones, dos cuartos de baño. Es que el piso está pensado para dos personas. Tendrías que pagar por adelantado, los dos meses de alquiler, la fianza y el contrato de luz y agua. Sí, coña. No, no. De verdad que no. Si quieres te enseño mi nómina para que te conviertas. Ya. ¿Y no has pensado en compartir casa? Sí, pero para irme yo a casa de alguien, no al revés. Ay, Alberto, es que es una monada. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Mira, si quieres te puedo prestar el dinero. No, no, que va, gracias. No pasa nada. Mira, en cuanto encuentres a alguien me lo devuelves y ya está. Pero después te dejaré una oportunidad, sí. ¿Qué te parece? A ver. Es que no sé. Es que no creo que vaya a ser fácil encontrar a alguien para compartir piso. Ya verás cómo encuentras a alguien antes de lo que esperas. Mamá, tengo miedo. Yo pensaba que me iba a volver a pasar si casi me había olvidado, pero está volviendo a ocurrir. Ya, ya. Claro. Pero ¿cómo quieres que me lo tome con calma? No. De momento voy a ser lo único que puedo hacer. No depende de mí. Ya, y rezar para que no pase nada irremediable. Vale. Vale, por aquí la mamá, no pasa nada. Yo te voy diciendo, ¿vale? Venga, gracias. Adiós. ¿Y yo, Ana? Sí, a ver. Bien, acércate. Siéntate. Por favor, quiero que estés muy atenta a cualquier cosa diferente que te puedas notar. ¿Cosa diferente como qué? Cualquier cosa. Por el significante que te parezca. ¿Lo entiendes? Como lo de la cabeza del pollo. Sí. Cualquier cosa rara que noté. ¿De acuerdo? Sí. Usted cree que seguirán pasando cosas, ¿verdad? Yo, Ana, no lo sé. Pero de momento tenemos que estar atentas. Yo también. ¿Cómo? Que yo también tengo el mismo presentimiento que usted, señora. Seguira pasando. Yo, Ana, esto no se trata de presentimiento. Haz lo que te digo. Ah, y otra cosa. Cada vez que salgas o entres, cierra la puerta de la calle con llave. Aunque estemos dentro. Sí. Aunque estemos dentro. Y los armarios también. Los quiero todos bien cerrados. Y la llave la guardas contigo. No me la vayas a dejar en cualquier parte. ¿Entendido? Mire que me está asustando, ¿eh? Tú no te asustes. Haz lo que te digo. Sí. Haré lo que diga. Usted sabe lo que está ocurriendo. Joana, es mejor que por el momento te limites a hacer lo que te digo y no me hagas preguntas. Por favor. Soy yo, ya estoy aquí. Hola. Oye, Monse, ¿tú sabías la cantidad de asesores que hay para facilitar la independencia de los ciegos? Me imagino. Pero un montón, ¿eh? Mira, uno que me hace mucha gracia es una báscula para la cocina parlante. Y otro, un identificador de estos de llamadas para el teléfono. Me lo voy a comprar todo. ¿Y de dónde tientas sacar el dinero? Ahorrillos que tiene una. Es que es mejor que gastármelo en mi propia independencia, ¿no te parece? Sí, me parece muy bien. Tienes que pensar en tu independencia. Bueno, me voy a preparar un aperitivo. ¿Quieres algo? ¿Quieres que lo haga yo? No. Puedo ser. No es más para que te vayas acostumbrando. Hola, buenas. ¿Me puedes poner con Sandra, por favor? Gracias. Hola, Sandra. Soy Monse. Sí, Sofía está perfectamente. Mira, te llamaba porque quería pedirte un adelanto. Ya sé que no es exactamente competencia tuya y que no es tan fácil, pero... Es que solo son 300 euros. Verás, es que me corro un poco de frisa. Bueno, lo he dicho, que ya hablamos cuando llegue allí, ¿vale? Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.